Y del primer mordisco casi me muero. Y todos, pero patas arriba, como las cucarachas. No, no te lo quiero contar. Y era puro habanero licuado con aceite, o sea, toreado. O sea, el enriquecimiento de México no está en Cancún, no está en Tulum. O sea, está en Tulum en parte de... Sí, claro. Hay muchas cosas que tenemos en común en ese sentido. Pero te digo, al final, creo que hay más corrupción en España que en México. Lo que pasa es que en México se ve más. Hola, ¿qué tal? Me presento. Yo soy Jezabel Ortiz. Y tengo un canal que se llama Me Española. Y en ese canal estamos buscando la apertura de toda la hispanidad. Es decir, estamos buscando unirnos todos los países hispanohablantes. Y recuperar esto que en algún momento tuvimos llamado hispanidad. Y que realmente nos une. Estoy en un viaje de visita a la ciudad de Córdoba. Y me fue increíble encontrarme a un español de Ávila, de la comunidad de Castilla, aquí. En Córdoba, Veracruz. No en Córdoba, España, sino en Córdoba, Veracruz. Entonces, pues quiero que él mismo nos diga, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó David? Perdón. ¿David? Bueno, pues yo llegué acá, a México, lo primero por trabajo. O sea, mi sueño como cocinero era llegar a dar clases, donde pude hacerlo. Y más en particular, pues a Córdoba llegué a través de un exalumno que tuve, que casualmente es hijo de los dueños del corporativo. Y pues hubo unas coincidencias en el cual, pues, se me dio la posibilidad de venir a trabajar acá. Y pues acá llevo ya un mes, aquí dando guerra en Córdoba. Ah, eres muy nuevo, entonces. Apenas un mesecito. Entonces, nos podrías decir, ¿cuál fue el principal choque cultural? Aunque Córdoba es una ciudad colonial, aunque hay muchas cosas que te recordarán, por supuesto, España, el idioma, etc. ¿Cuál fue o cuáles son uno de los principales choques culturales que tuviste? Pues, fíjate que el choque cultural, así como tal, yo creo que lo sufrí hace años cuando llegué acá. O sea, sobre todo el trato de la gente. O sea, ni bueno ni mal, o sea, diferente, ¿no? O sea, sí me asombré mucho de la unión familiar que hay en México. Eso, por ejemplo, en España no está tan visto. Entonces, creo que en esa parte, o sea, sí admiro mucho al mexicano, esa unión familiar, ese cariño, ese amor que se tiene, ¿no? Luego, con respecto a mi trabajo y demás, pues, creo que le falta un punto de... No sé cómo llamarlo. O sea, nosotros los españoles somos muy cuadriculados. Por ejemplo, en cocina, ¿no? O sea, somos muy pum, 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 pum. Muy ordenados. Exacto. Dilo como es. Entonces, creo que hay... Porque las críticas siempre en México, que creo que sí es algo que nos afecta, son... no las tomamos bien, aunque sean constructivas, ¿no? O sea, en realidad, cuando tú dices, bueno, yo en la cocina soy ordenado, soy tajante, porque así debe de ser. Y si en México eso no está pasando, pues debe de empezar a pasar, ¿no crees? O sea, creo que somos muy perfeccionistas y la educación es un poquito al revés. Por ejemplo, si te fijas, la gente acá estudia, preparatoria, saca la carrera y como que empieza a trabajar. Ajá. Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar, apenas estoy certificándome en la preparatoria, apenas hice 26 años trabajando en cocina. Entonces, yo tengo muchísima experiencia profesional y ahorita lo puedo combinar con la experiencia como docente. Todo, sí. Pero lo bueno que tengo en mi caso es eso, ¿no? Que gracias a Dios, pues tengo mucha experiencia profesional. Y creo que es una parte que sí hay que tener en cuenta. O sea, sobre todo esas críticas, como te digo, o sea, ese perfeccionismo, que a lo mejor muchas veces no es bueno, pero para la cocina en general, pues sí, sí viene bien hacerlo todo como muy ordenado. No, no dejar nada para después. Sí, claro. Pues atacar el problema al momento. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió? Aunque no haya sido un choque como de lo que sea, de las construcciones de la gente, este tabú que hay sobre México, del México violento, ¿no? El México que vas a llegar y todos están armados y disparándose unos a los otros. Luego es mucho más como lo pintan que la realidad, ¿no? A mí lo que sí me chocó mucho es la falta de seriedad de los gobiernos. O sea, por ejemplo, Córdoba. ¿Ves? Córdoba es hermosa, la catedral, todo. Saler de la catedral está descuidadísimo. Pero vas a Puebla, vas a México, vas a... O sea, es la poca seriedad que le dan a la limpieza. O sea, tú que has viajado a Estados Unidos, en España, o sea, la limpieza de las calles, el orden. Todo eso es como lo que yo extraño un poquito acá, porque México es hermoso. O sea, si lo tuvieras simplemente un poquito más cuidado, para mí México es el mejor país que hay en el mundo. Pero los políticos dejan muchísimo que desear ninguno y no voy a entrar en partidos. Sí, sí, no, no. No acabamos. No, exactamente. Entonces, creo que le falta ese punto de que le den seriedad a esas cosas. Ok, que de lo que sí son muy, muy... Lo que tienen mucho los españoles es quejarse. Ajá. En México no nos quejamos. O sea, en España se quejan de todo, hasta de lo bueno, digo yo. Exacto. Pero en México no nos quejamos, ¿sabes? Nos pasa algo. Un policía nos trata mal y no lo decimos. El foco está descompuesto, no decimos. Y cuando te quejas, digo, a mí me acaba de pasar en el hotel que le dije, bueno, mire, mi foco está descompuesto, ¿no? Lo pueden arreglar. Es como, qué quesombrosa. Pero es como para mejorar. Entonces, creo que también es eso un conjunto. En España, insisto, se quejan más. Sí, 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 son más. De todo, de todo se quejan. Sí, nos quejamos. Y de hecho, en ese sentido, tienen mucha razón porque sí me he encontrado mucha... Como mucho asombro de que la gente vea que yo me quejo de algo que no me gusta. El técnico tarda en llegar. Oye, ¿qué pasa? La pieza tarda en llegar, lo reporto. Esto no funciona. Oye, pero es que siempre ha estado así. A mí él siempre ha estado así. Eso me pone negro. O sea... Sí, sí. Es que siempre lo hemos hecho así. Y funciona, sí, claro. O sea, a mí no me importa que lo hayas hecho así o no. Eso tiene que ir así, así, punto. Entonces... Incluso puede ser que te ganes la fama aquí de que eres muy enojón, ¿no? Porque además, una cualidad, que yo lo considero una cualidad de los españoles, ¿no? Digo, no está bien generalizar, pero lo he notado. Es que dicen las cosas tal como son, ¿no? O sea, directamente, sin ir al grano. Si no puedes ir a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Los españoles dicen, no puedo porque no quiero. No me apetece lo que se hace. Exacto, exacto. Aquí en México es como rebusquearles, ¿no? Es que fíjate que como mi abuelita está enferma, entonces... Y aunque no sea cierto, solo por no decir que no, lo cual es como un poco absurdo, pero es una costumbre. Creo que te va a pasar. No, de hecho ya me ha pasado. O sea, y ya no el enojón, o sea, ya el malo soy yo. Ya incluso hasta se han sentido agredidos verbalmente por mi sinceridad. O sea, obviamente yo no falto el respeto a nadie. Exacto. Ni insulto ni nada, pero digo las cosas como son, o sea, no le busco rodeos y... Sí, en tu defensa, insisto, creo que tenemos muy mal entendido que es la amabilidad. O sea, es decir, creo que hemos confundido la amabilidad con la hipocresía un poco los mexicanos. Y yo soy mexicana orgullosa, pero sí, sí nos pasa un poco, ¿no? Pues sí, o sea, creo que como que sí faltaba ese puntito, ¿no? Pues es sinceridad al final, o sea, ponías el ejemplo de la fiesta. O sea, oye, vas a venir, no me apetece, o sea, estoy viendo una película, estoy con fulanito, o no quiero directamente, o sea, no tienes por qué, parece que somos aprehensivos. Sí, el otro no debería ofenderse, ¿no? De decir, bueno, pues él tiene su opinión y no viene a mi fiesta. No es porque no me quiera o no me aprecie o... Por ejemplo, dime, ¿cuál es un plato típico de Ávila? Un plato típico de Ávila, pues tenemos varios, tenemos las jodías del barco, tenemos las patatas revolconas, el chuletón de Ávila, o sea, la mejor carne que hay de ternera en España es la negra ibérica avileña, que de hecho están los bueyes, que hay bueyes en Salamanca, Galicia, también tenemos bueyes en Ávila, hay un criadero, saludo a mi amigo Maxi, bueno, amigo de mi papá, que es el que tiene el criadero allá en Ávila, y pues sobre todo lo que es el chuletón, las judías del barco y las revolconas, es como lo más tradicional de allá. Bueno, he de confesarles que acabo de desayunar en el restaurante donde estaba David y sí es una fusión bastante española, me comí unos huevos rotos, que para un español desayunar huevos rotos es como demasiado, ¿no? Bueno... Es más como el almuerzo, digo, ya es tarde, pero... Sí, tipo brunch, ¿no? Sí, sí, exactamente, y de hecho, sí modificamos un poquito los huevos rotos, o sea, los típicos huevos rotos de España son de Casa Lucio, aunque no nos paguen, damos publicidad. Damos, damos publicidad. Y ya cambiamos un poquito lo que era, servían antes la patata como si fuera cheap, ya hacemos patata la frita, lo que llaman ustedes a la francesa. A la francesa, sí. Exactamente, o sea, le ponemos el jamoncito igual, bueno, depende la proteína que elijas, pero pues sí le dimos como un toque más españolizado, perdón, y pues creo que está jalando muy bien, la gente está viniendo... Es un lugar precioso, después van a ver las tomas del lugar porque creo que vale la pena. Sí. Y quiero que me digas, además de este toque súper español que le estás dando, ¿cuál es el toque mexicano que estás adquiriendo? Porque además la cocina mexicana es una de las cocinas más importantes en el mundo, de hecho es patrimonio de la UNESCO. Material Inmaterial Cultural de la Humanidad de 2010 exactamente, de hecho fue el 16 de noviembre de 2010 creo cuando... Yo no lo tengo tan claro, pero... Sí, son dos países y dos formas de comida, comida oriental, dieta mediterránea y comida francesa y mexicana. Pues yo amo la comida mexicana y algo que estoy transmitiendo, aparte de lo que absorbo de la parte de cortes mexicanos, incluso elaboraciones, que si las enchiladas, frijoladas, todo ese tipo de comida como de... ¿Cómo diríamos? Como de restaurantito pequeño, ¿no? Sí, sí. De señora que la ves cocinando que está delicioso. De fonda que le llamamos aquí. Exactamente. Pues a mí me gustó mucho, yo trabajé con mayas, siempre presumo a los mayas porque para mí... O sea, yo me veo muy reflejado y más que reflejado como que lo admiro, amo la cultura maya. Entonces, por ejemplo, hacemos la cochinita pibil como la hacen ellos, trabaja en Tulum y este... El horno de... No tenemos el horno, pero lo hacemos con recaudo rojo, con suja de plata, ¿no? Sí, sí. O sea, y en ese sentido, o sea, a mí me gusta mucho la cocina mexicana. Es un poquito la simbología con la española, o sea, vas a cualquier estado y en cualquier estado tienes una comida diferente a otro estado, igual de buena. Entonces, creo que lo bonito que tiene la cocina mexicana es eso, que es una variedad tan grande y tan rica, que muchas veces también el propio mexicano, al igual que el propio español, no lo valora como se merece. Importante que un español visitara Córdoba, o que vaya primero a Tulum como siempre, y este... A Chiapas, ¿no? Porque todo lo que conocen los extranjeros, por la fama y porque son preciosos también, los europeos, principalmente Tulum, o toda la Riviera Maya, ¿no? Pero de ahí no pasa. Para mí eso no es México, no es verdaderamente México, ¿no? Córdoba es parte del verdadero México, creo. De hecho, perdón, si te fijas, lo que es Cancún es como un segundo Estados Unidos. O sea, la mayoría de la gente, lo que es Baja California... Sí, sí, Los Cabos, este... Exacto, lo que son Los Cabos, Cancún, Tulum, es como un segundo Estados Unidos. Entonces, no es que no sea México, es que es una parte tan mínima y tan insignificante que dejas de perder la esencia del verdadero mexicano. Vete a Oaxaca, vete a Córdoba, como dices, la Sierra Norte de Puebla. No sé, las culturas, ¿no? Las diferentes, este... Pues lo que vemos, ¿no? Se me fue la palabra, pero bueno, lo que es la cultura. Yo Córdoba vendría simplemente por el hecho de los tratados de Córdoba, por Córdoba española. O sea, toda la importancia que tiene que haber hecho los tratados se firmaron aquí aladito. Aquí aladito, sí. Entonces, o sea, hay una parte histórica tan importante y que estoy seguro que una mayoría de porcentaje de mexicanos no conoce, que creo que ahora hablando del español, o sea, sería una parte imprescindible, sobre todo es parte de la hispanidad, es parte de la historia, parte de nuestras culturas y creo que, o sea, saber por qué se llama Córdoba, los tratados, los 17 artículos, o sea, todo lo que envuelve a esta ciudad. Y ya no solo Córdoba, o sea, como decimos, Calpan en Puebla, por ejemplo, conocer la zona de Catepec, de lo del café, o sea, no solo Chiapas, el Calión del Sumidero y todas estas cosas que son muy bonitas, pero que realmente está todo muy hecho para turistas. O sea, quieres conocer realmente México, vete a que te preparen una tortilla a mano, que por cierto, ya la se ha aprendido a hacer. ¿Ah, sí? O sea, acá en Córdoba me han enseñado la señora de Córdoba, imagínate. He tenido que venir acá. O sea, que ya sabes qué es el Nishkomen. Ahí ya me agarraste en fuera de abajo. Es la nixtamalización del maíz. Ah, ok. Entonces, a este preparado, es decir, al maíz que lo ponen en la cal, que lo nixtamalizan, se le llama Nishkomen, que es una palabra obviamente en agua. Sí, no, no conocía esa palabra, la verdad. Mira, ya es bueno saberlo. Pero sí, te digo que, o sea, el enriquecimiento de México no está en Cancún, no está en Tulum, o sea, está en Tulum en parte de... Sí, claro. Un poquito de ti. ¿Qué dejaste atrás en Ávila? Además de tu familia. Pues... ¿Qué extrañas más? Yo creo que la mayoría de la gente, a la mamá. O sea, mi papá también, pero la mamá es como, no sé, cuando estás lejos de tu tierra, la familia es lo principal, pero la mamá es como que siempre, aunque no hables de ella, pero siempre está en la cabeza. Saludos a tu mamá. Sí, saludos. Te amo, mami. Y este... Entonces sí, es como lo más difícil. Lo más difícil es la mamá. ¿Qué planes hay para David en México? Pues yo voy por todas. O sea, dicen que oveja que va la bocado que pierde. Entonces yo lo que puedo ir consiguiendo poquito a poco y gracias a Dios con mi trabajo, pues vamos a ir. De momento, pues acá empezamos, vamos bien, la verdad que el restaurante está funcionando muy bien, apenas... Bueno, ¿y cómo se llama el restaurante? ¿El de publicidad? Restaurante La Tasca, acá en Córdoba. Estamos en, si mal no recuerdo, Avenida 1, número 105. Es el pleno centro, frente a la catedral, al parque. En el pleno centro, acá les invitamos, les vamos a tratar muy bien. Sí, van a comer bien. El sube es acogedor, porque aprovechamos la arquitectura, como están viendo, por ejemplo, Acá no se ve, pero lo van a ver con... Van a ver en las imágenes. Entonces, es un lugar súper emblemático, es un lugar muy bonito. La cocina, le estamos dando ya pues un retoquito para cuidar unos detallitos, ¿no? Ya, pero la verdad que los desayunos están funcionando ya muy bien. Las noches son tremendas, o sea, desde el jueves hasta el domingo son llenos. O sea, no somos como un restaurante que a lo mejor tienes que agarrar reservas con X tiempo, pero ya estamos bajando la hora de las reservas, o sea, hasta las ocho agarramos reservas, ya a partir de las ocho no. Y se llena. Y te damos diez minutos, a los diez minutos porque de hecho estamos mandando gente a otros restaurantes también del corporativo porque no damos de sí. O sea, no tenemos y la gente luego no se quiere ir. ¿Y tú estás dirigiendo aquí y allá? No, yo estoy en La Atasca. Ok. Soy el chefe ejecutivo de acá de La Atasca. Y te digo que sí, o sea, la gente llega y a lo mejor empiezan con unas tapitas. O sea, que al menos un añito vas a estar aquí en México. Pues de momento no tengo fecha de irme. ¿De caducidad? Exacto, llegué a Córdoba y me encantó y en principio pues acá tenemos un proyectito y pues ya va, es como un bebé, ya va empezando a andar despacito con mucho trabajo, ha sido mucho sufrimiento, muchas horas, pero creo que el resultado está ahí. La Atasca es un sitio de referencia en Córdoba, en Veracruz y esperemos que dentro de poco o también a nivel nacional pueda ser uno de los mejores restaurantes y el mejor de cocina española. No es una cocina española al 100%, pero ahí hay una fusión muy bonita con la cocina mexicana y con algo de cocina internacional que bueno, que hace que seamos pues algo genuino y único acá en Córdoba y en Veracruz. Me gusta mucho en Puebla, me gusta lo que es la parte de, te decía, de la Sierra Norte. De hecho tengo un proyectito por allá en Calpan que espero pronto estar allá a enseñar a un grupito de mujeres. O sea, el proyecto es enseñar a cocinar, pero lo más importante es a ser independientes, a que no tengan esa diferencia de los hombres. El famoso comercio justo. Exacto. Y sobre todo pues que se sientan importantes, ¿no? Empoderarlas. Exacto. Oaxaca. Qué bonito. Es una pena, es una pena de verdad que un país que tiene todo tenga esas diferencias tan culturales y que al gobierno le interese que la ignorancia sea como... Persista, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Esa es como la tarea que tenemos justamente, ¿no? Poquito a poco y todos vamos en esa función. Entonces, más que un español o un extranjero, o sea, las personas, ¿no? Que seamos conscientes del valor. Sí, me retracto, tienes razón. Porque además justamente ese es el valor de la hispanidad. Es decir, nos unen un montón de cosas, sí, el idioma, pero creo que también tenemos sentimientos genuinos de simpatía los unos a los otros. Yo ahora mismo vengo con una amiga que es de Venezuela, ¿no? O cuando estás en otro país donde no se habla español, escuchas hablar español, no importa si es de México, si es cubano, venezolano, español o de donde sea. Exacto. Te sientes... Está feliz, ¿no? Sí, feliz, que encontraste a alguien como tú. Exacto. Entonces, esto que haces es muy loable, te lo agradezco como mexicana, porque, bueno, pues ellas son mexicanas también, son mis hermanas, son... Y esto es lo que a mí me gustaría transmitir, ¿no? Que nos prefiramos a nosotros, no como una cosa ni racial, ni sectaria, ni desegregar a nadie, pero igual en el canal siempre lo digo, ¿no? Si estás en España, compra los manguitos de América. El aguacate, ¿no? El aguacate de México, este... Prefiere los restaurantes donde sepas que es un cubano, un venezolano, un mexicano. Si estás en América, prefiere las cosas, productos o cosas que sean de paisanos tuyos, porque en México también te habrás dado cuenta que tenemos una cultura muy... De la América gringa, ¿no? O sea, estamos repletos de tiendas estadounidenses y la gente nos han hecho creer que eso es como lo mejor, ¿no? Hay una sensación de estatus, de que si vas y compras en Walmart es mejor que en Chedraui, por ejemplo. Chedraui es una tienda jalapeña, por cierto. Cosas así. Entonces, como volver a lo nuestro, ¿no? Y cuando digo lo nuestro, hablo desde lo nuestro como prehispánicos, pero también como hispánicos, o sea, con la llegada de los españoles y derribar también esta leyenda negra, ¿no? Que existe de los terribles españoles que llegaron a hacer desastres. Entonces, creo que tenemos que fomentar la verdadera historia, ¿no? Los hechos tales como ocurrieron y agradecer lo que tenemos de esta parte de hispanidad. Sí, creo que lo has definido muy bien y es una parte súper importante. O sea, dice mi papá que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. O sea, crea que hay una parte de equilibrio que obviamente cuando llegaron a colonizar, perdón, no llegan como hoy de buenas tardes, aquí estoy. Sí, pásele, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, acá estuvimos 200 años, o sea, nosotros los árabes estuvieron casi 700 y no por eso vamos matando. O sea, gracias a Dios han sido muy poquitos los casos, pero hay todavía que hay gente que me mira como en español, no sé qué. ¿Sí? ¿Lo has sentido? Vinieron, sí, y me lo han dicho, o sea, para eso hasta me lo han dicho a la cara. ¡Ay, qué vergüenza! No, y yo dije... ¿Sabes qué? En el canal me han escrito eso y yo decía, no lo puedo creer. Simplemente no lo puedo creer, o sea, pensé que... Es decir, ¿cómo puedo yo estar enojado contigo si tú no venías ahí o si no venías ahí? Dime, ¿no? No, yo lo digo, yo no soy primo de Hernán Cortés ni nada, pero si fuera descendiente de... Viviría en México además, ¿no? Es decir, los españoles que vinieron a conquistar y se quedaron aquí, pues se mezclaron con nosotros y pues ahora tienen hijos y nietos y tataranietos. Es decir, los conquistadores estuvieron aquí o se quedaron aquí, ¿no? Los españoles de la península pues ya nada tuvieron que ver. De hecho, si te fijas, yo se lo digo, dicen, no, es que llegaron los españoles, la mezcla de español y de mexicano. Yo digo, no. Digo, ustedes tienen una mezcla muchísimo más rica, ¿por qué? Por lo que les estoy diciendo, o sea, los árabes estuvieron 700 años, ya hay una mezcla árabe, española, mexicana. Sí, sí, sí. Pero es que antes estuvieron los godos, los visigolos, los celtas, los cíberos, los celtíberos, los vikingos. O sea, hay una mezcla centro-europea y árabe que no saben el valor que tienen. Sí, sí. Yo, si te fijas, por ejemplo, yo no doy el perfil de español porque el español árabe es moreno, con ojos oscuros y demás. O sea, yo voy una parte como un poquito más centro-europea a lo mejor. Y mi familia más, o sea, mi papá tiene los ojos azules, mi hermano tiene los ojos azules, mis abuelos tenían todos los ojos azules. O sea, como que la riqueza que tiene México en ese sentido, en cuestión, ojo, en cuestión de la mezcla de... Sí, de la mezcla racial. De dos culturas. Ajá. O sea, la española venía súper enriquecida ya de otras muchas, o sea, romanos, árabes, lo que dices. Sí, sí, sí. Creo que, o sea, más que ver si son, ay, llegaron los españoles o llegaron violando o matando, o sea, creo que todo tiene un lado positivo. Obviamente, yo sé que es duro, que es difícil, pero como digo, o sea, ni hemos matado a los vikingos, ni a los fenicios, ni a los árabes, ni a los romanos, al contrario. O sea, creo que todo tiene... Y a qué se debe, o sea, a qué se debe que ustedes fueron conquistados por tantas civilizaciones, y voy a llamarle conquistados para que nos entiendan, ¿no? Y entonces, porque a veces se enojan cuando digo conquista, pero realmente es que ya ha quedado como este vocablo, que es el que utilizamos para la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se deba que nosotros persista? Evidentemente, es la llamada leyenda negra, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se dio que nosotros tuviéramos que odiarlos a ustedes o despreciarlos o tener un resentimiento? O sea, ¿de dónde vino? ¿Quién lo creó? Fíjate que ahí sí, o sea, no te podría responder al 100%, lo poquito que he visto o que he sentido y demás, va en la parte también de los colegios. O sea, los libros de primaria, o sea, yo he visto imágenes por, obviamente, a lo mejor no tanto mis hijos, pero familiares de mis hijos, donde salía el español y con una correa al mexicano. Digo, ¿cómo nos van a querer así? O sea, ¿qué simbología estamos dando de la educación? Entonces, no sé si hay una parte. Yo me di a la tarea, justamente, de dar una revisión de los libros de historia de la primaria, porque es justamente el primer acercamiento que tienes con esta leyenda negra o con cómo se sucedieron los hechos. Y en la redacción he de decir que no lo menciona así como actos cruentos, o sea, lo menciona tal cual, de hecho, lo menciona como muy objetivo. Pero, sí, tienes razón, no me fijé mucho en las imágenes, porque realmente es que en las letras dice los hechos tal cual, sin decir eran unos malvados y nada de eso. Llegaron, pasó esto, pasó lo otro, hubo una batalla, ganaron tal, tal y tal, ¿no? Sin poner ninguna cosa subjetiva ni nada, ni manipulada. Y por ahí dije, ay, qué bien, ¿no? Hay un avance. Pero sí tienes razón en lo de las imágenes, ¿no? Entonces, ahí más bien mi pregunta es, ¿a qué, o sea, a qué poder, a qué servíamos o a qué sirve crear esta leyenda? ¿A quién? O sea, yo creo que, perdón, en realidad no beneficia a nadie, a nosotros ni mucho menos, pero, o sea, que el mexicano tenga resentimiento por algo que ni vivió. Sí, exacto. Como, señor obrador, lo siento, pero después de 500 años que le vengas a pedir al rey, o sea, se me hace una absurdez y sobre todo una forma de manipular a la gente en contra de los españoles. Entonces, pero es la ignorancia que tiene también nuestro presidente. Pero bueno, no voy a entrar ahí, como he dicho, creo que no favorece a nadie, de hecho, la expresión del mexicano, ¿no? De, vas a tener, tienes coraje, te va a dar una enfermedad, o sea, ¿qué gana el mexicano con tener resentimiento de los españoles? Pero es una forma de, que cuando veas a alguien le vas a tener resentimiento, le vas a tener coraje, o sea, simplemente por algo que ni te afectó. Sí, que no viviste. Es historia. Para mí no para mal es historia. Entonces, como te digo, o sea, yo no voy por la calle fustigando a los árabes o veo a una persona al contrario. Sí, o vas a Roma y pateas el... O sea, creo que, exacto, o sea, creo que hay una parte de ignorancia y sobre todo de no sentido común, o sea, de ilógico. Sí, sí, creo que sí. O sea, nos preocupamos muchas veces más por esas cosas que son banales que realmente por tener un futuro, por tener una educación, por querer crecer. O sea, en ese sentido es lo que sí no me gusta del mexicano, de cierta parte del mexicano. O sea, que es muy conformista y que en ese sentido como que no le da importancia a las cosas y se ciega con algo y... Pero bueno, también es un paradigma que se está rompiendo y que... Creo que sí, y creo que también decirlo, es decir, afrontarlo, ¿no? O sea, afrontarlo, confrontarlo y aceptarlo, ¿no? Sí, somos conformistas, porque regularmente la reacción es como... No, ¿cómo se atreve a decir que somos conformistas? Este nos viene a insultar en nuestro país, algo así. Sí, sigue siendo como parte de esta idea poco crítica, ¿no? De poco sentido común, ¿no? O sea, como... Pues sí, no sé si habrá un sentimiento de inferioridad o algo por parte de estas personas que... O sea, realmente, pues... De hecho, hablaba del término conquista y bueno, cuando llegó Colón fue lo de colonización, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, realmente creo que es parte de... O sea, así fue la historia. Y luego, de hecho, mucha gente dice... Pues si hubieran venido los ingleses, imagínate cómo estaría el país ahora. Entonces, o sea, yo no voy a entrar en si vinieran o no. La historia fue como fue. Claro. Creo que, como te digo, o sea, si te fijas, por desgracia, o sea, los países más por el del mundo están en... Sí, en América. De México para abajo, vaya. Pero hay algo, bueno, y ahora se van a enojar los latinos de... Los latinos, es decir, ahora sí voy a hablar de los latinos ibéricos. Los países en crisis actual en Europa, o sea, los países del primer mundo son latinos. Es Italia y es España, ¿no? Francia, pues... Portugal también. O sea que... Pues sí, pero digamos en el ingreso per cápita de los alemanes versus los de los portugueses o los españoles, pues están un poco mejor. Entonces, ¿crees que sí puede haber algo, o sea, de esta cultura latina? Es decir, que no sea casual que justo los países latinos en el primer mundo sean... O sea, algo cultural, algo sobre echar la siesta y... Pues ahí es un poco, creo que hay un poco de simbiosis, ¿no?, entre los países, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que tenemos en común en ese sentido. Pero te digo, al final, creo que hay más corrupción en España que en México, lo que pasa es que en México se ve más y en España está más tapada. Pero... Híjole, ¿quién sabe? No, pues... Qué triste, ¿no? Qué triste porque yo pienso que aquí hay más corrupción y tú piensas que... Lo que pasa es que acá ves más lo que es la mordida a la gente, lo que es el... Ay, necesito un terreno, necesito un proyecto, toma, por debajo la legislación, ahí la tienes. Pero cuidado, o sea, en España están las tarjetas black de los del PP, o sea, todos los, con perdón, mamoneos que se han traído los políticos, que están saliendo poco a poco, y que realmente se mueve muchísimo dinero. O sea, en México se mueve mucho dinero, pero en España también. Sí, sí. Y no hay tantas cosas como realmente debiera de haber. Y hay muchos políticos, o sea, imagínate, cuatrocientos y pico políticos y en Italia, por ejemplo, hay ciento cincuenta, o en Francia, o en Alemania. Sí, bueno, en México... No, te estoy comparando España con los países europeos. Ajá. Entonces... Con algo más similar, ¿no? Exacto. También aquí, pues, la región es más vasta, o sea, nosotros somos cinco veces más grandes, la población es cuatro veces mayor a la de España, entonces sí, sí son contextos distintos. Y hay mucho más dinero que en España. Ajá. El problema es que no lo estamos invirtiendo bien, porque no interesa, como te digo, pero, o sea, fuera de términos culturales, o sea, el término social, las vidas son muy similares. Ajá. O sea, tú que has viajado, no hay tanta diferencia de la vida en España, la vida en México. Ajá. O sea, sale, bebe, se borracha, no se borracha, o sea, en general la vida es muy similar. Sí, sí. Sí, socialmente es muy parecida. Socialmente es muy parecida, o sea, cambia el tema político simplemente. ¿Qué pasó? Nos fuimos un ratito. Ajá. Y este, y de momento no, no tengo pensado. Ojalá pudiera ir, digo, aunque fuera solo a ver a mi mamá y a mi papá, a mi hermano, mis sobrinos, algún amigo por allá, mi amiga la vampira, pero de ahí en fuera, este, no tengo mucha prisa por ir a España, solo por ver a mi familia, la verdad. Ajá. Y tus hijos son méxico-españoles. O hispano-mexicanos. Hispano-mexicanos. Es lo mismo, es lo mismo, pero sí. Ajá, o sea, su madre es mexicana. Ajá. Súper, este, combinación. Sí, no, y son tremendos. ¿Y qué parecen, este, aunque me escuche un poco racista, cómo lucen? Europeos. Más como, ah, ganaron los genes europeos. Por eso, mi exmujer, pues, tampoco parece, o sea, mexicana, porque es bonita, con el pelo chinito. Mi hija nace con el pelo súper, súper chino, pero muy blanquita. Y mi hijo tiene el pelo así castaño como yo y los ojos azules. Ajá, entonces sí les hacen mucho bullying por ser españoles. No, bueno, sí. ¿Y se sean o no se sean? Pues ya se me, ya casi como el peje, ya el afuera, ¿no? Sí, ya son tabasqueños. Sí, claro, son tumbapatos, como dicen allá del macuspano. ¿Ya comen peje lagarto y todo? Pues sí. ¿Y tú cocinas peje lagarto? A mí me gusta mucho el peje lagarto, sí, la verdad. Sí, cuando tengo oportunidad, de hecho, algún alumno me, alguna alumna me regaló mi peje lagarto, mis siller machitos de allá. Ajá. Sí, ¿comes picante? Mucho. Me encanta el habanero de cuando estuve en la parte de Tulum, de hecho, no me va a hacer. O sea, ¿lo empezaste a comer aquí o ya en España? No, yo comía, en España no comía casi nada. Ajá. Bueno, me enseñaba la salsa, era verde brillosa, brillaba como el diamante. Sí, sí, el habanero verde. Esto que le he hecho un montón sin probarla ni nada y del primer mordisco casi me muero. Y todos, pero patas arriba, como las cucarachas. No, no te lo quiero contar. Y era puro habanero licuado con aceite, o sea, toreado. Sí, malos, malos. Como las salsas que tomamos ahora, que están buenísimas. No, o sea, tenemos una salsita como con puro habanero y triturado con aceite. Exacto. Y hasta salivé, ve. No, te juro, yo también, de hecho, estoy por desayunar todavía. Bueno, ¿y cómo se quita un alba enchilado? Yo con cerveza. ¿Ah, sí? No, bueno, aquí decimos que con leche y sal. Estás muy enchilado con... Yo con pura cerveza, la verdad. Ah, bueno. Eso ya es el sistema español. Un poco sí, la verdad. Y de groserías, ¿cómo andas? No sé por qué siempre nos da morbo que aprendan nuestras groserías. Y viceversa. Siempre me dicen, ¿qué es la grosería más fuerte que dicen en España? Y yo, pues tal. Igual, pues aquí ya se ve enseguida la grosería. La chin, ¿no? Esa, creo yo. Todo. Vete a la ver, no sé qué. Hijo de tu madre, todos así. Pero sí, ya uno ya se acostumbra, de hecho, a ellas. Hay veces que sí, cuando me enojo de verdad, sí me salen las españolas. De hecho, ya me van conociendo. No me enojo mucho, pero... Ajá, ajá. Jamás le falta el respeto a nadie y cuando me enfado, me enfado para mí. No me enfado... Sí, con ellos sí, pero... No me entoro a la madre ni nada. Sí, eso es muy mexicano. Lo reconozco como mexicana porque creo... Fíjate, a mí me pasó que yo siempre parecía muy dura, pero es que soy muy directa, ¿no? Y entonces cuando fui por primera vez a España me parecieron muy... O sea, yo que ya era dura, muy duros para mí, pero bueno, ya después me adapté y me gustó. Y entonces sí, también como este choque me hizo entender que de verdad no lo tomamos todo demasiado a pecho, como decimos, ¿no? O sea, como que... Ay, ¿por qué me dijo así? Ay, este... Sí. Un poco tiene que ver, o un mucho, con esto que decías, de tener esa sensación de inferioridad. Y entonces tenemos que trabajarla mucho. O sea, a mí me gustaría que como... Es que es como un contraste, porque en realidad tenemos un... Cuando hablamos de ser mexicanos, ¿no? De la mexicanidad como tal, nos sentimos como muy orgullosos, muy engrandecidos y no sé qué, pero hay otra parte en la que nos hacemos pequeños. Es una parte que acaba de recordarme algo muy importante. Ya en un par de meses viene el grito. Sí. Y a mí me da mucho coraje, porque muchas veces sí, no el grito, el grito me encanta. Sí, la fiesta, pues. Pero se me hace súper hipócrita por mucha gente que, viva México, viva México, pero dejamos al abuelillo que esté ahí tirado. Tirado, claro, la basura después de la fiesta. No, ya no me refiero a la basura. Yo trabajaba en Tlaxcala y a las cinco y media de la mañana pasaba por la casa del Abue en Puebla. Veías a 15 o 20 ancianitos sentados. O sea, yo sé que no se puede generalizar, pero, y pasa a lo mejor en todos los países, pero sí me da mucho coraje que el mexicano se enorgullezca, perdón de México, pero que no tengan al abuelito en casa. Digo, es una mínima parte. Sí, es una mínima parte. O que vayamos al mercado, la señora que está vendiendo y todavía la queramos regatear. Ajá, sí. O sea, digo, hay actitudes que, pero digo, pasan en todo el mundo, ¿eh? No se me vayan a enojar en el canal ni nada porque pasan en todo el mundo, pero yo le... Se enojan que se enojan. Si se enojan, aprendan a que se les quite el enojo. O sea, lo he vivido y me da mucha pena. O sea, yo soy el primero que doy hasta el grito y celebración y todo, pero creo que es como todo, es como el Día del Amor, no solo es el 14 de febrero, el Día de la Madre no solo es el día 10. El 10 de mayo. O sea, tiene que ser todos los días. Por eso creo que falta un punto ahí de concienciación también social, de realmente ver cuáles son los problemas reales. O sea, pero bueno, tendríamos para otro programa con todo eso. Sí, digo, bueno, pues ya vamos a cerrar. Sé que nos salimos mucho del tema del intercambio cultural, pero también creo que parte como de hacerse, es decir, muchas veces buscamos cegarnos, ¿no? O sea, hay canales para todo, hay canales para divertirse, para solo ver bromas, para solo ver chistes, pero también gran parte de esto de la hispanidad, de esta conjunción, de este reencuentro, es justamente ver los problemas también, porque en cualquier relación interpersonal o laboral no solo puedes ver las virtudes de las personas, sino no estarías conociendo, ¿no? Entonces, conocer parte de los problemas y también cuando alguien nos señala los problemas vistos desde afuera, creo que también es una mirada más objetiva y la deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, espero que no se ofendan porque sería, pues, un problema mismo del que estamos hablando, ¿no? O sea, es decir, nos debemos de quitar esta imagen de pobretearnos a nosotros mismos o de victimizarnos y tomar los problemas como vienen y también si vemos que de verdad no son verdad, pues, descartarlos. Pero bueno, David, ¿qué nos quisieras decir a los mexicanos como mensaje? Como, pero desde el español que vino a México y se encontró con esto desde hace años, digo, llevas poco en Córdoba, pero ya en México ya llevas un tiempo, ¿qué consejo nos darías? Pues, un poquito de eso, o sea, el tema de la mujer me preocupa mucho, el tema de los feminicidios, todo esto. Yo sé que por la cercanía también con Estados Unidos, el tema de narcotráfico y todo esto, pues, es importante también, ¿no? Pero creo que yo ahondaría más en el tema de la mujer. Todos venimos de una mujer, que las cuidemos, ya no solo a nuestras mamás, que cuidemos a nuestras compañeras, que cuidemos a nuestras amigas, que cuidemos a las mujeres que estén en la calle aunque no las conozcamos. O sea, y no porque sean el sexo inferior como dicen, no. No, entiendo cuando dices cuidar, sin malentender que, ay, nos quieres cuidar, pues nosotras somos superpoderosas, ¿qué te pasa? No, 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 creo que en eso también hay que trabajar un poco, es decir, yo me considero feminista, ¿no? Entonces, te agradezco que pienses así y realmente también creo que en España está pasando como una cosa ahí rara, que los hombres, hay mucho machismo en España, mucho también. Llevan muchas cosas avanzadas. Demasiado. Pero percibo también como que un enojo contra el movimiento feminista porque creo que está mal entendido. Lo mismo que está sucediendo en México y te darás cuenta, ¿no? Pero sí, cuidemos a las mujeres. Yo como mujer intentaré cuidar a mis mujeres, ¿no? O sea, de mi círculo y por supuesto de cuidarme a mí. Creo que sí, o sea, principalmente el feminismo es igualdad y la gente se piensa que se monta sus películas directamente. Entonces, yo gracias a Dios en mi casa siempre vi, quitando a mi abuelito, que mi abuelito pues sí, eran en otra época, pero mi papá, yo siempre vi ayudar a mi mamá, o sea, lo he mamado, como dicen allá, desde pequeño. Entonces, creo que, o sea, sí, sobre todo cuidar a nuestras mujeres, a nuestras mexicanas, también al mexicano, obviamente. Sí, claro. Pero cuidar a nuestras mujeres, pensar que son parte principal de esta sociedad y sobre todo impulsarlas, impulsarlas a que estén a sus negocios, a que sean independientes, que cada día hay más, ¿eh? O sea, cada día hay más mujeres independientes, más mujeres que están sobresaliendo. Ayer veía la noticia de la primera gimnasta que se ha clasificado. Ay, sí, preciosa. O sea, se va bajando en todo esto, entonces creo que, pues poquito a poco también se van consiguiendo cosas. Es algo muy difícil porque también está muy arraigado, pero creo que México al final de aquí a 20, 30 años, creo que va a estar en el lugar que se merece, que para mí es de los primeros del mundo. Sí, esperemos que sí. Seguro. Y todos nuestros hermanos de América, o sea, cuando digo América no es Estados Unidos, cuando digo de la América hispana, ¿no? Bueno, y también Brasil, ¿por qué no? Sí, no, no. Todos englobamos. La Latinoamérica, pues. Exactamente, englobamos todos. Bueno, pues nos despedimos, de verdad es que fue una plática para mí corta, aunque nos alargamos, pero David es ahora ya entrañable. Espero poder hacer la reseña de cuando esté en Calpan y ver toda esta labor que está haciendo con estas mujeres y que va a hacer con estas mujeres y que creo que es digna de presentarse y que ustedes como españoles, mexicanos y todos los que nos siguen de todos lados, porque tenemos gente hasta en Australia que nos sigue, este, lo vea. Y pues lo, lo, lo podamos, lo podamos aplaudir para que se anime a seguirlo haciendo. Así que muchas gracias, David. No, al contrario, gracias a ti. Y vuélvanos a recomendar a La Tasca. Pues acá estamos en el mero Zócalo de Córdoba, restaurante La Tasca. Somos únicos, únicos, inigualables, la comida, el servicio, la atención, el lugar. O sea, creo que es un englobe de tantas cosas que se juntan y hace una experiencia única que no se van a arrepentir, tanto en comida, en bebida, en atención, en todo. Entonces estamos acá, creo que es avenida 1, calle 3, número 105. Ya, como lleva poquito tiempo, ando un poquito perdido. Sí, no, normal, pero además todo el mundo la localiza. No, sí, de hecho, normalmente las noches somos los que estamos siempre llenos. Entonces por ahí nos vamos a, nos van a identificar. Nos vemos.